Amigos, muy buenas noches, les habla aquí Heriberto Verdusco, partido 7-7-7 de Tamazula de Gordiano, Jalisco. En esta ocasión vengo a compartirles de cómo reviso yo los blanquillos cuando ya están incubados. A lo mejor, pues algunos ya lo saben, otros no. Bueno, ojalá y les sirva este tip. Es muy eficaz y pues también de que nos sirve mucho. Y ahorita les voy a mostrar qué es lo que hago y cómo los reviso. Bueno compañeros, esta es la gallinita que vamos a revisar y la que vamos a mover, ya para que ninguna gallina le ponga aquí. También voy a mover esta otra. Esta corre un poquito más de peligro de que le pongan. Bueno, les voy a compartir de cómo reviso yo los blanquillos y saber si sirven o no sirven. ¿Verdad? Ya que es de mucha, mucha suma importancia. Compañeros, aquí ya tengo la charolita. Voy a echar los blanquillos. Esto que voy a hacer, si sirve mucho. Porque pues hay gallinas que se ponen, ponen bastantitos huevos. Y hay muchas que no los alcanzan a incubar. No se incuban todos. Y con esto. Vamos a ver ahorita compañeros. Ahorita me voy a ir al cuartito. Un lugar más oscuro. Para revisarlos. Así ya sabemos cuál sirve y cuándo no sirve. Miren compañeros, vamos a ocupar una linterna. Si tienen alguna pequeñita, pues mucho mejor. Le voy a quitar el flash al celular para que se mire. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a agarrar el primer blanquillo. Y lo vamos a poner de esta manera. Como ven, este blanquillo no va a funcionar. No se le mira ningún embrión. Y pues este, lo vamos a sacar. Para que no le robe el calor a los demás. Miren este. Como ven, ya está. Ya está veñado. Voy a buscar a ver si le encuentra el embrión. Y si no, pues ahorita en el siguiente. Creo que no. Este otro. Tampoco no tiene nada. Miren este. Quisiera que se viera un poquito mejor. Pero ya están un poquito de avanzados. Así se sirve. Este otro, miren, también. También lo tiene. Como ven, luego se viera la diferencia, compañeros. Miren. De cuál. Cuál tiene y cuál no. No tiene. Miren, ahí está. Así le voy a subir más la luz. Miren, este otro también tiene. Miren. Este otro no tiene nada. Como ven. También tiene. Este otro no tiene. Este otro no va a servir. Este otro no va a servir. Este también. Este también. Si tienen encubadora o algo. Esto le sirve mucho también. A los dos, tres días. Ya se mira si está veñado o no está el huevo. si no está veñado pues mejor quitárselos como esta gallina como ven tenía 2, 4, 6, 8 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 blanquillos de 17 pues nomás le van a quedar 2, 4, 6 8, 10, 11 aquí vamos a querer los otros ahí nomás estorbándoles ya ahorita vamos a a pasar a echarlos para allá a su nido y a mover la gallina también les recomiendo mover las gallinas en la noche en las finas como les decía recomiendo moverle las las gallinas ya en la noche en caso de que las vayan a mover pues en el día miran diferente y pues se salen y en la noche pues les queda oscurito y ahí se quedan déjenme mover ya la gallinita y ahorita les muestro esta es la gallinita que vamos a mover lo que veo me me echó a perder mucho blanquillo porque cuando se bajaba a comer no se subía para arriba abajo tengo otra se quedaba abajo y ojalá ya estos estos blanquillos no los encube y salgan salgan los pollitos así es como les les arreglo ya el nido hechicita patas verdes les comentaba en la noche se quedan mucho mejor ya le ponemos y ahí quedó miren compañeros aquí está la otra esta también creo tiene bastantitos miren ojalá y nos nos vaya a sacar un ratito voy a revisarla el día de mañana mamá un ratito y y y y